¿Me conocen acá, mi amigo? ¿Qué tal? Estás recién empezando. ¿Cómo andás? Empecé ahora y nada, me quiero hacer un poquito aquí mi hueco en bulla, la verdad. Sí, así, bueno, vinimos acá a hacer el aguante para que tú, te, lo puedan conocer, para que... Y nada, vos me entiendes. Acá hay que dar una oportunidad a todos los streamers nuevos. Bueno, yo la verdad que agradezco esta oportunidad. Tranqui. Porque mi sueño siempre ha sido dedicarme a hablar lo que tú haces y entretener. Y...